Es que pida una al novio, decía. Pidele muchacho alegre. Ahí te va. Muchacho alegre. Que le echan muchacho alegre, ya es que está alegre. Que le echan muchacho alegre, ya es que me atrevesco cantando con mi botella de vino. Y mi baraja jugando. Si quieren saber quién soy, pregúntenselo al cúspido. Yo estoy el muchacho alegre. Del cielo pago, no eres mío. No padre, ni madre, ni quien se duela de mí. Solo la cama en que duermo. Se compadece. No padre, ni madre, ni quien se duela de mí. Eres como la sandía, tiene lo verde por fuera. Si quieres que otro te goce, pídele a Dios que me muera. Con una baraja nueva, quisiera ver jugar, a ver si conmigo pierdes. Hasta el modito de andar. Árbaco. A ver si. La bonita me descuida, a orillas del campo verde. Así atán cantando. ¡Bravo! 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 ¡Bravo, bravo, muchachos! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo!